En ese tipo de reuniones, si se solicita, ejemplo, que no se lleve a los niños, pues es porque se trata únicamente de fiestas para adultos, la comida es para adultos, se trata tal vez de bailar, de tener un orden social, de que todos los adultos se diviertan y en ocasiones los niños al ser inquietos, bueno, pues por eso se pide. E incluso hay gente que no la respeta, eso es lo que comentábamos en clase y desde luego no es sancionada con un castigo, pero no es mal vista. Están las normas religiosas también. Estas normas religiosas van a estar basadas en dogmas de una religión donde se exige, se pide, en otras se recomienda el hecho de que se sigan ciertos elementos ciertas situaciones especiales. Ejemplo, el hecho de tener una pareja, se recomienda el casamiento por la religión en algunas religiones y en caso de que no se lleve a efecto, bueno, pues va a haber, se señalan sanciones de otro tipo como serían sanciones de tipo divino. Esto se deja al criterio de todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que estamos presenciando esta presentación. Están las normas jurídicas. Estas normas jurídicas pues tienen diferentes procesos. Ejemplo, está el proceso legislativo donde intervienen la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el señor Presidente de la República con sus auxiliares y luego se van a publicar estas normas jurídicas para que se apliquen a cierto determinado núcleo social o bien a la sociedad. Estas normas tienen diferentes sanciones y algunas, al ser obligatorias para ese núcleo, se tienen que respetar. También no únicamente son obligaciones, sino también confiere derechos, las normas jurídicas. Entonces, los tipos de normas fundamentalmente que vamos a concebir en un entorno como cirujano dentista, como personal de salud, son las morales, las sociales, las religiosas y las jurídicas. Las normas jurídicas tienen diferentes características. Dentro de ellas están la primera que son heterónomas. Esto significa que son impuestas por otra persona o institución. No nos las imponemos nosotros. Otro tipo de normas sí nos las podemos imponer, como podrían ser las sociales. Son bilaterales también porque implica que imponen deberes y también conceden derechos. No únicamente van a ser obligaciones, sino también derechos. Se les denomina exteriores también porque describe la obligación de las normas, aún en contra de nuestra voluntad. Lo que comentábamos, el hecho de desconocimiento de la ley no exime al sujeto que se le aplique y son coercibles. Puede exigirse por medio de sanciones tangibles, verdaderas, físicas, como sería incluso hasta la cárcel, el no cumplirlas. Por lo tanto, estas normas jurídicas tienen cuatro características. Repito, son heterónomas, son bilaterales, son exteriores y son coercibles. Las normas sociales, y ahora se habla mucho del bullying, verdad, aunque siempre ha existido, ellas nos van a ayudar, las sociales, nos permiten llevar a cabo una vida más amena y cordial con nuestros semejantes, ya que el tiempo de las cavernas tiene muchos años que quedó atrás, el siglo pasado, bueno, hace 20 años aproximadamente, el antepasado, iba cambiando la sociedad, sus costumbres, sus normas y, en consecuencia, todo es con la finalidad, como decíamos, de hacer nuestra vida más amena, más cordial y con mucha salud y hasta con gentileza y, desde luego, con sobriedad y con alegría. Hablemos un poco de lo que es el derecho penal y el derecho civil. ¿Por qué estos dos tipos de ramas del derecho? Porque son las que están más relacionadas con algunos delitos y faltas que debe prevenir el personal de salud y, en especial, el cirujano dentista, porque va dirigida esta plática, esta clase, en consecuencia, no es que a ellos se les sancione más o menos, verdad, sino, como vemos, las características son generales de las normas, ejemplo, jurídicas y son obligatorias. Bien, el derecho penal es una rama del derecho público y que define ciertas costumbres, conductas, perdón, como delitos y establece la imposición de penas o medidas de seguridad de los infractores. Este tipo de derecho, el derecho penal, lo ha señalado el doctor Sergio García Ramírez, doctor en derecho penal, y en algún congreso, en algún evento, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el doctor Sergio García Ramírez nos comentaba a todos los presentes que el derecho penal es la última frontera que se debe de usar. El derecho penal es el control social y debe de existir porque tenemos el libre albedrío, verdad, estos, estos y otros conceptos fueron expresados y aquí nosotros los transmitimos. Dentro de los sujetos y objetos del delito se encuentran los sujetos del delito, que son dos prácticamente, los sujetos activos del delito, que se les puede y se les llama criminal, delincuente, agente, inculpado, reo, etc. Es la persona que realiza el delito. Hay delitos de omisión y hay delitos de acción, recuerden esta parte, ¿sí? Hay sujetos pasivos del delito, o sea, quien recibe el daño, la víctima o el ofendido, es la persona que sufre los efectos del delito. Dentro de los objetos del delito se encuentra el objeto material, que es la cosa, para el derecho o cosa es todo lo que existe. Ejemplo, una situación o persona sobre la que recae el delito. Ejemplo, el cadáver, el auto que ha chocado, la joya que se ha robado, el fraude que se ha cometido, el hecho de amenazar a una persona, etc. El objeto jurídico del delito es el valor fundamental que se quiere poner a salvo a través de castigar a cada uno de los delitos. Constituye el bien jurídico tutelado. En medicina, como en odontología, este bien jurídico tutelado es la salud. Y bueno, para los veterinarios, médicos, veterinarios o tecnistas, sería la salud de los animales, ¿verdad? De los animalitos. Ejemplo del objeto jurídico del delito se encuentran los delitos de despojo, de fraude y abuso de confianza, que tratan de poner a salvo de daños el patrimonio de las personas y, desde luego, la misma persona, ¿verdad? En consecuencia, estos son los sujetos y objetos del delito que van a ser tratados, investigados y sancionados por el derecho penal. Pasamos al derecho civil y vemos la definición de Rogina Villegas, donde nos habla, donde nos señala, que es un orden jurídico de las personas, de los derechos de la personalidad, de la familia, de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial que hay entre particulares. Nuestro sistema social nos exige, nos permite gratamente tener todos estos aspectos y el derecho civil lo regula también, aparte del derecho penal, que en caso de los va a castigar. Aquí no va a entrar, va a estar excluido el contenido del derecho mercantil, del agrario y del laboral. Esto es, en consecuencia, una definición de derecho civil. Pasamos a los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos son los que tenemos nosotros por ser humanos, desde luego, y nos sirven para vivir dignamente. Aquí va a estar la situación de que tengamos, que merecemos una buena alimentación, una educación completa, una salud, ¿verdad? Hay que cuidarnos también, un empleo que nos ayude a vivir dignamente, un medio ambiente sano, un respeto por la integridad física, psicológica, la libertad de expresión, de religión, de tránsito y otras muchas más, que son una serie de noblezas que tenemos en nuestro país como es México. ¿Dónde se encuentran los derechos humanos? En diferentes tratados internacionales, en normas especiales y, desde luego, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde son llamadas garantías individuales y las leyes que derivan de la misma Constitución. Ahora vamos a hablar de algunos ejemplos de delitos relacionados con presuntos sujetos del delito y víctimas que debe de conocer y prevenir el personal de salud y el cirujano dentista, por consecuencia. El cirujano dentista como alumno, como pasante en servicio social, como docente, el odontólogo, el cirujano dentista, como directivo de una facultad de odontología, de una sociedad dental, etc. Se ha tomado como base el Código Penal para el Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de julio del 2002, con una última reforma publicada el 1 de agosto del 2019. Y, para una mejor aplicación y conocimiento, se tiene que consultar el Código Penal del Estado Federativo en donde se vive o se cometen los delitos. Por lo tanto, posteriormente ya hablaremos de una tarea que tendrán los alumnos de este segundo grupo, del décimo semestre, al cual me honro en tener clase con ellos. Los delitos y faltas que pueden cometer son variados, pero un delito en el mismo se encuentra un sujeto en el que quebranta la norma penal positiva. No el que se acusa siempre va a ser el sujeto activo, sino se tiene que demostrar con investigaciones incluso periciales y de otra índole, con indicios, con evidencias. También debe de haber un objeto material, la cosa u objeto sobre la que recibe la acción el sujeto, ejemplo, el robo, ejemplo, el fraude. Un objeto jurídico, el derecho violado, la seguridad nacional, la integridad física, como serían las lesiones o bien el privar de la vida a una persona. El sujeto pasivo, una víctima o víctimas, ya sea individual o sea un conjunto de personas. Y aquí tendríamos al homicidio o bien lo que es el revelar un secreto de Estado, de una nación o de otra índole parecido. Y tenemos un vínculo que enlaza al autor con el hecho y del que nace la responsabilidad. La responsabilidad viene de responder, de responder. En todo delito se encuentran estos cinco elementos. Empezamos con los delitos. Uno de ellos que hemos observado a través del tiempo que han denunciado e incluso fuera del ámbito, desde luego, odontológico, es el acoso sexual. La norma señala en nuestro artículo 179 lo siguiente. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento, fíjese, psicoemocional, no nada más físico, que lesione su dignidad, se le impondrán de uno a tres años de prisión. Es lo que señala este código para la Ciudad de México. Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, ojo, docentes, domésticas o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. Entonces, esto va dirigido a alumnos, a directivos, a profesores, a coordinadores, administradores, a cirujanos dentistas, de forma privada o de forma institucional.